Yo te quiero vivir, quiero vivir, y por eso te quiero decir Oye, yo a ti me adoro, si me dejas me voy a morir Oye, no me abandones, sin tu amor yo no puedo vivir En mi noche me acusa, niña tiranero, tú y carajo me quieres negar Y no te quiero vivir, quiero vivir, y por eso te quiero decir Me voy a morir Yo sin ti Ah, es posible morir Yo sin ti Que me da pena Yo sin ti Juro que te quieras Porque yo no puedo vivir Yo sin ti Te quiero decir Yo sin ti Ah, que me tiro mucho Yo sin ti Yo me lo vivo Pero mucho Yo sin ti Yo me amaré por ti Yo sin ti Porque yo sin ti Yo sin ti Yo sin ti Yo sin ti Mostremo la averloيم Yo sin ti Quena pegue, quena pegue, quera Yo sin ti Quena pegue, quaca el jchez Yo sin ti Tira ever pas la ver Yo sin ti Ni pari la man Yo sin ti Yo sin ti Yo sin ti Yo sin ti En Shuttle Deetuoro ambas Yo sin ti Justi Neрывa por toi Yo sin ti Neauthor Yo sin ti Yo sin ti curriculum Yo tenés que mirar a tu la bendición Porque esto siempre iré a vos ¡Oh! ¡Bárbara, señores! ¡El hombre me quito en el tambor! ¡Yo he llegado en la boca! ¡Este es suy! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!